Temas del día, Copa Libertadores, fichaje, sorteo, Copa América, videos, videocámara, fotos, cámara de fotos, galería de goles, todas las noticias, 24 de febrero de 2019, revisa los encuentros junto al aire libre.cl Foto, archivo Un nuevo debut chileno tendrá la Copa Sudamericana esta semana por la primera ronda del torneo, cuando te portes antofagasta visite a Fluminense en Brasil buscando. Dar el primer golpe en el choque de ida, revisa la programación para esta semana de la Copa Sudamericana miércoles 27 de febrero Monagas, Ben, vs. Royal Party, Val, 7 y 15 de la tarde horas, Direct TV y CDF HD, Racing, ARG, vs. Corinthians, VRA, 9 y 30 de la noche horas, TV, Direct TV, CDF HD y ESPN Play, jueves 28 de febrero, Guavirat, Vol, vs. Macaraecu, 2130 horas, Direct TV y CDF HD, Radio, Temas.